3, 2, 1, tiempo ¿Lo entiendes? Esa es la primera Para que la entiendes y vos sos una lamera Que me dice que voy a matarte Al final con eso te conformaste ¿Lo entiendes? Sí, yo soy un artista Uno se conforma en mi hermano Mientras sos conformista ¿Lo entiendes? Sí, yo soy un artista Y no me gana hermano Me transformo en terrorista ¿Lo entiendes? Sí, que yo aquí te gano Vengo con un show mi bro Yo siempre te gano Claro que sí, te voy a vencer Llegaste a la final del fruto ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Me sorprende? Yo vengo con mucho ¿Me está bien? Te tranquilo, yo te pego Es un nivel bueno Es poco más o menos Yo sigo más constante Soy un constante Yo soy Joleno Vos sos un aspirante ¿Lo entiendes? Claro que sos un aspirante El que es castroso Y el que es constante Rápido Es que siente que un aspirante Llega al mismo nivel que vos Entonces, mami Si yo no fuera constante Entonces no estaría acá Porque gracias a abundancia Y disciplina Me ves batallando contra vos Así que querés lanzar Diciendo que vos sos constante Nomás A vos te subestiman en el pandario Sabiendo que demencia Yo soy el mejor Y vos sos la pantalla A vos Así es como lo querés lanzar Andate a otra provincia ¿Podés ganar? No lo creo, man Yo conozco a raperos mucho Que es mejor que vos Y eso que no sé de acá Así que mi amigo Por eso ando tranquilo Yo soy constante Por eso es mi respiro Yo no soy conformista Por eso hasta vencerte No voy a estar hundido Así me querés lanzar Haciendo rimas buenas No tan solo decir Que te voy a ganar Porque yo tengo Un estilo propio Que no es como vos de acá Ya que vos Siempre encontraste lo mismo Y por eso Nunca lo puedes cambiar Guzzi, guzzi, guzzi Obelashau, obelashau, obelashau No, 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 no Le pongo un momento De matego va a ser vicio 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 8 por 8, ¿no? No, no No, no Ahora el otro Uff ¿Una? Ah, ok ¿Voy a la edición? 8 por 8 ¡Una, no, no! ¡Mano, mano, mano, barria! ¡Una, no! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Eh, eh, eh! ¡Man arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Man arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Man arriba! ¡3, 2, 1, tiempo! Acá estás hablando con un visionario Que lee mucho los diccionarios Para poder aprender mucho idioma No como vos que tengas estascado en el lago Y así es como siquiera lo puedo acotar Hablo del lago de allá Pero se nota que tu mente no lo vengo a cantar Yo soy un visionario Veo mucho lagario Con esta rima ya está repetida Y a este punto yo lo mando a ver La bestia ¡Ah! Yo lo mato en la ABC Gente gana la ABC ¡Ah! Hace como siquiera lo puedo hacer ¡Ah! ¡Ah! Quiero lo garantidamente siquiera lo puedo lanzar ¡Eh! Rima buena que suena genial Pero vos Con el mismo nivel no más Vos nunca fuiste constante Tan solo que tu nivel nadie lo puede reemplazar ¡Oh! Lo mismo pasa con el de todos Pero abajo te vas a quedar Porque te crees el mejor Más Si te crees el mejor Entonces demás no tienes que subestimar ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Los! ¡Uno! ¡Eh! ¡Tiempo! Tío, tú me quieres hablar de hoy acá La temática es visión, el lago, el recuerdo en la final Ahí nomás la dejo, ahí nomás la dejo Por favor, ya mi hermano, me comparto de mentir Yo tengo... ¡Ay, alguien tan malo! ¡Ay, alguien! ¡Por favor, tú vas a ganarme! De lo que yo vengo aquí, yo te he mi colo Soy visión, mira a algún tío Polo Polo No te gano, ya lo que yo vengo, tranquilo Yo te lo juro, soy visión aro y tal vez que yo vengo y te rompo el culo Soy visión aro, en el 91 No me pago puta, nadie entiende Hijo de mi puta, este tipo ya sorprende Hay que quien me va a ganar, no lo va a lograr Claro que aquí ya se pierde Claro que este tipo me va a ganar Dejame una albata Puede ser visión, no soy ciego Tengo un punto de vista No puedo ser un parante, yo me voy a sacarte Yo soy una gigante, no puedo hacer nada Tú madre puta, y solo si ya te gana Ay, por favor que me van a ales ¡Ay, yo te doy yo! Claro que no puedes desplazar, porque hay 2 números Pero más ¡Suscríbete al canal! y 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 que me pongan a capela igual mi voz se va a escuchar mandame en el infierno como en dios voy a empezar a gritar que me pongan al demonio de frente que yo de frente me voy a defender porque estos puntos hace mucho el bueno cuando no tiene un oponente bueno que vencer sí pero otra vez hablando de la iglesia eso no me causa de mordimiento y habla de eso cuando no tiene argumento me parece a alguien que todos lo reconocen que hablar cuando te quedas argumento esos argentinos no me llaman la atención esos voces si voces de que me quiero venir a hablar yo a todos mis amigos siempre me preguntan estas en uruguay voces en serio me la quieren venir a lanzar primero pongan a paraguay en el mapa o que la gente lo venga a recordar yo no dije voces dije dos pero esa es la primera pedazo del mundo además ya no me digas nada no somos uruguay pero igual acá tenemos la mejor marihuana así que la argentina quiere hablar si yo ya me expreso para que hay que hablar argentina si yo tengo más peso que tenés más peso andate mi país todo tu peso te lo van a robar vos no tenés peso porque en tu rima la acabaste de frajear si si no 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 pero habla de argentina siempre siempre y se creer mejor dios mio argentina es creer del deleite y todo su cultura lo robaron del dulce de leche lo robaron de todos por favor que me vas a decir si yo soy certero no sos argentina sos ángel uruguay lo entendiste rapero no 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 lo entendí y ahora te lo voy a lanzar acaso vos ves que el dulce de leche dice madre en paraguay no argentina y vos me saques de acá hasta el mate queda ya lo único que le vinimos a robar el ancho como corta ya te pasaste habla de eso y eso a mi no me encanta claro que si es acaso no conoces la acto holanda ahí te respondo la primera además porque habla siempre argentina por favor si este tipo es un cara dura y recuerda a perones siempre están en dictadura suéltalo 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 esta picante picante es verdad picante opiniones vámonos 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 suébelo vámonos tiene toda la mano arriba tiene toda la mano arriba tiene toda la mano arriba te la vamos a ver 3 2 2 3 2 3 2 1 tiempo yo te hablo de argentina porque vos siempre me lo querís venir a recordar vos no querés vamos allá un buen mate con chocolate que te voy a dar ya me llamo otra vez que me vas a hablar te pasa donde patrones y así que me van a ganar por favor que me habla la argentina no soy cristiano me coleo a cristina ok vean que la mano al menos ella no quiso vender su país como luciano acá pese a todos los días de ella al menos puede la no fue la marito yo amo ser instrumentales claro cristina le da beneficio a los homosexuales por favor uno al momento ves que los argentinos aquí no tienen talento que los argentinos no tenemos talento no vengas a hablar ¿sabes cuál es la diferencia entre allá y acá? acá hay mucho racismo allá no man allá te pueden ayudar quieto lo que no sean yo te respeto si van de la capital le andan diciendo quieto que dice ya mi hermano vos te vas en buenos aires y te llaman boliviano nooo 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 3 2 1 tiempo yo me voy a buenos aires boliviano no me van a hablar yo vivía tres cuadros en obelisco y a gente puta que te venía a respetar van a darte lujo a la enclazada te van a respetar voy a venir acá y te van a comenzar a incriminar y no lo encomenta claro que este tipo su nivel ya no incrementa Lelo obelisco habla que lo comentas entiendo porque tu nivel siempre está en gaspilienta ooooooo que se siente puta acá se habla de verdad acá la marcha que hacen tan solo de gritar allá vamos con ruedas con los dos pa quemar yo te pego siempre gritamos porque es servito del pueblo lo entiendes? y ya mis panas somos los paraguayos a nosotros nadie nos calla y nadie nos caza y que pasa pana acá estoy yo gritando y cuando me casas se nota que los argentinos también somos igual si, somos igual ahora está hablando de igualdad como pierde bueno tengo que razonar como pierde bien yo tengo que hablar cállate argentino putito doble moral nooo yo no soy doble moral si tienes que decirte ahora porque los estamos gritando igual de doble moral vos me querés venir a hablar te voy a hablar he pasado el patrón es tranquilo llegaste a la final me felicito tranquilo yo ya me rimo me siento asesino como puteano argentino uuuu uuuu y Wolle ganó 3 2 1 tiempo el lado fun fue que Wolle ganó no sé que me querés venir a hablar además de Wolle habieron muchos argentinos que asesinos le vinieron a ganar ves puta como si querés te la puedo apotar claro que mi pana la diferencia es que Wolle ganó diciendo chocolatada así que no me ganas el combate no hay tanta diferencia no me ganas hablando del mal uuuu avonte bolivia